¡Suscríbete al canal! Ya me he pasado otra vez en otra parte del juego y la verdad que es bastante pesado tener que volver a leer todos los mensajes. Me refiero a los mensajes donde nos describen a los enemigos y las armas y tal, como si fuera la primera vez que los jugamos, que no es así. Hemos entrado en Luxor, ha amanecido, así que a partir de ahora las cosas debieran resultarte más fáciles, con lo que al fin nos encontramos cerca de la solución de algunos misterios. He reunido información muy importante. Aquí en Luxor los tebanos llevaban a cabo un ritual para atraer a los dioses en el que se utilizaba el símbolo de Amon-Ra y que se realizaba en una gran sala con un obelisco ascendente. También he leído que cuando se elevaba el obelisco los dioses descendían del cielo. Parece extraño, pero está escrito que bajaban del cielo en una brillante estrella que caía sobre la gran pirámide. Después un rayo de luz de la estrella iluminaba la pirámide y tras un momento la estrella volvió al cielo. De cualquier forma, parece que después de los disturbios no pudieron volver a invocar a los dioses. De alguna manera tiene que estar relacionado con la pérdida del símbolo de Amon-Ra, que ahora está en tu poder. Tienes que encontrar la gran sala con el obelisco ascendente. Entonces, decidiremos qué hacer. Bueno, importante, importante. En este nivel tenemos acceso a otro nivel secreto. ¿Vale? Cuando lleguemos al punto concreto donde accedemos a ese otro nivel, lo miraremos. Venga, munición a tope, lo primero. Vale, un paquete de municiones. Vale, becañón. Estupendo. Estaba seco, ¿eh? Esto es más que un juego de acción. Parece un survival horror. Todos los ratos sin munición, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Veis lo que pasa? Otra vez los monstruos, no vuelve a salir la ficha. Es bastante pesado, por cierto. Venga. Ahí va. Se ha saltado demasiado, ¿eh? Demasiado. ¿Dónde? Cuidado con los oposidos, ¿eh? Estamos bien, ¿eh? En este nivel, ¿eh? Ya verás cómo lo pongo ya a estos, pero finos. Ya tengo celulares ahí. De momento no necesitamos hacer un guardado rápido. Venga, electricidad. Vamos a ir con la veterinadora que me gusta a mí, personalmente, mucho. Nada, por aquí. Fijaos. Espectacular, ¿eh? Es como tiene unos accionarios chulísimos, ¿eh? A pesar de los años que tiene ya, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Madre! Esto es una visión pesada. A ver, vuelve a salir la ficha de los moscos. ¡Adiós! ¡Gastadlo! Ya sé que puedo hacer un guardado rápido. ¿Dónde? ¡Qué pesado! Sí, voy a hacer un guardado ya, pero para que te calles ya y déjame salir el mensaje. Venga. Anda, mira. 7, 7, 7. Número mágico, ¿eh? Venga, entramos aquí. ¡Ahí va! ¿Puedo en red? Sí. Vamos, a ver. Buscamos la sala del obelisco, como nos han dicho. Ahí. Vale, vale, marcién. Ahí, por ahí voy a algún sitio. A la sala anterior, ¿no? Sí. Vale, nada. Probaremos por aquí. Mira, cohetes. No he dicho nada. Está munición. Vida, puede estar arriba. Venga, vamos a blindarnos bien. Cuando nos están dando tantos objetos es porque se va a liar el pulpo aquí. A ver. ¿Dónde? ¿El toro, dónde? Ahí. No os dije, ¿veis? Como sabía yo que se iba a liar. ¿Cómo ponen estos? ¿Cómo ponen estos? Ya sabéis que en este juego hay que buscar hasta los últimos rincones porque hay un montón de secretos. Vale, yo vine por una entrada de los laterales, mira allí. Me salen los mensajitos, ¿veis? Lo de los enemigos. Venga, fuera. Si en vez de cargar partida le das a elegir nivel, pasa eso, macho. Esto que no me da nada. Vayao. Fuera. Se caí al techo. Y ya no puedo entrar, ¿no? No, sí, sí, ahí hay algo. Ah, mira. Depósito de municiones. Bueno, voy bien de munición. Me han dado mucha munición en este nivel. Claro, por cierto. Vale. Allí hay una puerta, hemos dicho, ¿no? No, allí no. Está en el otro lado. Allí. Vamos a llamar la metralladora, que a mí me gusta mucho. Personalmente, lección mía. Aquí no hay nada, ¿no? Sí, sí, blindaje. A mi madre. Venga. Venga. Ey, ¿dónde? Un estero escorpión. Por aquí. Ey, algo se ha roto por ahí. ¿Dónde? Mírale, el condenado. Yo creo que aquí nos va a venir bastante mejor el láser. Lo bueno que tienen los explosivos es que al dispararles a ellos explotan y si hay enemigos cerca, pues te lo llevas también por delante. Me encantan láser. Ahí va. Tomado de milagro ese. Torito Bravo. Fuera. Aquí hay unos cohetes para venirles muy bien a estos. Se ha comido todo el cohete de lleno. Ya. Estoy quedando sin láser, chavales. Vida. ¿Dónde? Un poco de blanco. Cuidado. A ver. Ojalá. No, no, no. Cueco. No. nonprofits, ja. ¡Aquí dos! Mira, armadura. Genial. Por ahí oía a un suicida y mira de dónde está el condenado. Vale, perfecto, ¿no? Suerte, güey, está arriba. Vale, armadura. Eso está muy bien. ¡Ahí va! ¿Dónde? Vale, sale, macho. A ver... Uff, fijaos qué objetos hay ahí. Lo que necesito es células. Mira, ahí hay células para el láser. Coetes, me vienen bien, pero voy hasta arriba de coetes. Mira, un corazón dorado. Un corazón dorado. ¡Ey! Nuestras amigas las artillas vienen. Cuidado. ¿Dónde tengo una? ¡Aquí! A ver... Ahí no he entrado. Mira, ahí hay algo. Parece que se puede subir el tejado. Vamos para allá. Por aquí. Mira, láser. Genial. ¿A dónde? Adiós, se ha caído. Ha saltado y se ha caído para abajo, ¿no? Mírale. Fuera. Qué bien, electricidad. Vale. Perfecto. Vale, yo vine por ahí. Por lo tanto, no hay más salidas, ¿no? Por aquí. ¿Dónde? 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 Vale. ¡Adiós! ¿Cómo demonios se subirá ahí arriba? Que hay munición. Por algún secreto, imagino. A ver, por aquí. Analizando. Tebas, Luxor, corazón de oro. Ya tienes el corazón de oro. Ahora tienes que encontrar la pluma de la verdad. Y, si existe un equilibrio, debe de estar en el jardín opuesto al jardín en el que encontramos el corazón de oro. Ve allí, recoge la pluma de la verdad y vuelve a este jardín. Vale. Pero, antes de relajarme... Voy a mirar por aquí, a ver... Porque esa munición se tiene que poder coger de alguna manera. Tiene que haber algún... algo, algún secreto o algo. Que nos permita subir ahí arriba. Porque, si no, no sé cómo demonios se subirá ahí. A ver. Desde ahí hasta ahí. Es lo único que se me ocurre. Hacer un salto. A ver. Vale, hasta aquí he podido llegar. Se supone que debería llegar hasta ahí de un salto. A ver. Agh. Nada. No he hecho nada. No he hecho nada. He perdido el tiempo lo que he hecho. Sí, porque no hay otra forma. O sea, no hay ningún transporte ni nada. Ahí está. Eh, eh, eh. A ver. Ajá. Ahí hay un hueco. Vale. Vale, vale, vale. Ya sabía yo que tenía que haber algún hueco, algún sitio que nos den una pista. Seguramente por ahí sea. Seguramente por ahí sea. Vale, es por aquí. Aquí a la izquierda. Y antes de coger esa puerta, en el rincón. Por aquí. Seguramente un lugar secreto. Ajá. Sabía yo que si estaba esta munición aquí... Uy, esa pared tiene un color muy raro. Espérate. Depósito de municiones. Sabía yo. Sabía yo. ¿Cómo los conozco estos de Croteam? Croteam es el equipo encargado de programar el juego. Ahí va, fijaos. Qué resorte. Espérate, que creo que había más secretos. A ver. Desde ahí. Vale, esto es una especie como de... Esto nos eleva aquí. Si nos tiramos contra ahí, nos rebota. Y podríamos llegar ahí, ¿no? Vale, genial. Me va a tirar del todo el juego. Vale. Qué secretos tiene este juego, eh. ¿Qué hay en secretos? Con los niveles... Me voy a tirar ese. Lo intento una vez más y si no... Me da vuelta. A ver. Vale. Estoy aquí. Muy bien. Y se supone que... A ver. Es que me empuja para atrás. No tengo forma de saltar ahí. Qué puñetero es. Bueno. Dejémoslo. Dejémoslo. Solamente es de sindago un poco más. ¿Dónde? Dejémoslo. 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 Primero. Voy a quitarlo de los mensajes. Qué pesados son. Fuera. Proyectiles más 32. Vamos a ponernos... A la encalladora que tenemos un montón. Venga. No, este no Eso es A ver si alguna de las comunas más Que hay se rompen No Este tampoco Este tampoco No, parece que no Ey Se ha comido el toro Ese que venía Para que se ha comido Dos o cuatro cohetes seguidos Vamos a coger sobre todo Ey, bueno ¿Quién ha sido? Ese Que macho Aquí te enteras Cuando te zumban ¿Eh? Este tío Por aquí Hostia Este es un malo Que otro macho Tenía Están por todos los lados Por suerte Me están dando munición Pfff Exagerado ¿Eh? ¿Dónde? Pensaos Vale Lo que estoy buscando Es una pluma Hay un robot De eso por ahí Vale Ya le veo Joder Está condenado Está condenado El robot Allí está la pluma ¿La veis? Relajaos 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 La puerta La puerta está abierta Vaya La puerta está abierta ¿Pero qué puerta? Esto está cerrado Cuidado Cuidado ¿Dónde? Vale Es posible que sea Algún enemigo Que se ha quedado Enganchado En algún sitio Que suele pasar Curioso Pero suele pasar A ver Ahí puedo subir ¡Eh! Esto tiene un color Diferente Mira ¿Veis? ¡Vaya! Afuera Bueno Otro secreto 100 más de vida Con el corazón ese Arriba A ver Dice La puerta está abierta Será esta Me imagino Vale Analizando A ver Ya tiene la pluma La verdad Utilízala Junto con el corazón De oro Para abrir la puerta Muy bien Allí Creo que era Esta la puerta Sí Ahí va ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Tío Me he visto Tío Tío Vale Vale A ver Aquí hay una puerta A paralizar Tebas Luxor Necesitas una llave Esta puerta está cerrada Tienes que buscar la llave Seguro que está cerca Y la encuentras pronto Creo que estamos cerca De la sala del obelisco ascendente Estoy deseando saber Que hay allí Muy bien Vale Una llave Una llave ¿Dónde? Por aquí Ahí va Te los encuentras de cara Pero Vamos De sorpresa total Mira Se va por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué estoy disparando? Mucho invisible ¿O qué? Vale Prendaje Creo que será por aquí ¿No? Buah Saludos Ahí va Ahí va ¿Dónde era todo? Por aquí Mira Call ¿Será esta la llave Que necesito? A ver ¿Por dónde vine? Por aquí ¿Dónde? ¿Dónde está? Esta no la llave Me queda A ver Pero Esto no sé Si lo mire Aquí no había pasadizo Ni nada ¿No? Estoy viendo la arpía ¿Os acordáis? La arpía Que os he dicho Se ha quedado una arpía Atascada por ahí Pues Está por ahí dando vueltas Me está buscando Yo creo La virgen Tomad Voy a echarla con estos Y dos Ahí va Vale Ahí hay Un hueco Ahí ni nada Y aquí no sé Si me puedo Dejar caer Se descubrió Zona secreta Anda Mira Vamos ya Esto es una armadura La demás Tontería Nada Por ahí No sé muy bien Dónde estoy Laberíntico Esto es A ver ¿Por aquí salgo A algún sitio? Vale Estoy en la Sala central Esta Esto no es el otro lado Por aquí Rodeando No es el otro lado 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, este es el nivel secreto que os decía yo. Los jardines sagrados están formados por varios jardines conectados entre sí, donde los antiguos egipcios adoraban a sus dioses. El lugar es algo extraño. Tal y como han dicho muchos arqueólogos, en este lugar nada es lo que parece. No tienen ni tiempo ni razones para buscarlo. Será mejor que vayas directamente a la Gran Pirámide. Eso es lo que nos dicen, que no tenemos tiempo ni razones. Para nosotros que nos gusta explorar mucho y a fondo, vamos a buscar los jardines sagrados. Claro que sí. A ver, vamos primero armarnos hasta arriba de munición de todo. Fijaos qué arsenal hay aquí. Esto es porque se va a liar ahora en una cacha de batalla. Balas de cañón. No he visto tantas balas de cañón en mi vida. Ves que voy hasta arriba de todo lo que me han dado. A la super mochila de esas. Está arriba, está arriba. No me caben más balas. Bueno, bueno, bueno. Listo para el combate, ¿no? Tebas, Lusor. Cuatro cruces Ankh. La nave espacial está de camino. Para cogerla tenemos que ir rápido a la Gran Pirámide. Debes reunir los cuatro símbolos Ankh de oro y colocarlos en los cuatro altares que hay en el centro del jardín. De ese modo, podremos salir de este lugar sagrado y dirigirnos hacia nuestro destino final. La Gran Pirámide. Por cierto, creo que he visto uno de los objetos en el centro de la ala derecha de ese jardín. En el centro de la ala derecha. O sea, ala derecha que es esta, en el centro. Ajá. Son cuatro objetos, ¿no? Este es el primero. Son cuatro cruces Ankh de estas. Hay que cogerlas y colocarlas. Sí, pero claro. A ver, cojamos uno, no van a salir. Bien seguros. ¿Dónde? Fuera. Fuera. Pesaos. ¿No hay más gente? Mira ahí brilla. Habrá que colocarla aquí, a lo mejor. Tres tienen más cosas que hacer. A ver. Cuidado. Para los toros yo es que prefiero darles con el cañón. No me perteneco. Fuera. ¿El toro dónde? ¿Dónde está el toro? Voy a sacar el láser y me voy a poner aquí. Repartir mandanga de la buena. Fuera. ¿Se ha ruido? Viene un toro, ¿no? A ver. Es que... Mira. Segunda de estas cruces. No me deja cogerla. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? He dicho que me está disparando. ¿Dónde? No lo veo, tío. Me está disparando y no sé quién es, tío. Ah, sí. Este condenado es... Es normal que voy este. Arriba de todo, ¿eh? No te crucen. Sí, me salen los que vengan, ¿eh? No hay serie de ir a con vosotros, ¿eh? Vamos a dejar la vida para... No tengo 200 hígado de vida todavía que no... Vamos a dejarla para luego. Vale. Bueno, colocamos la segunda cruz. Dos. Dos más. ¿Dónde está la siguiente que queda ahí? Voy a coger el blindaje, que siempre viene bien. Eh, no me deja porque voy pasado de blindaje. Vamos a usar un poquito la metralladora. Tengo el blindaje. Están dando... Sale mucha banda, pero te dan muchos objetos en este nivel. Muchos. Vale. ¿Dónde demonios está la tercera cruz? Ah, bueno. Si no he colocado... He llegado a colocarla así. Tengo que coger la tercera que estará por aquí, entre algunas columnas de estas. Mírala. Vamos a ponerlos aquí en esta esquina y que vayan viniendo. Los lagazos estos... ¿Meteros no? No, lo siguiente. Ahora. Hay otro allí subido, en las alturas. Me estoy parando Ese no había caído Joder Vale Vale, falta solamente Una cruz más ¿Dónde estás? Mira por dónde va Venga, malagatos Lo loco Hay uno ahí arriba también A ver, ¿dónde? 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 Ahí está la cruz El Helm se te dispara a los opientos ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la cruz? ¡Suscríbete! Voy a ponerle a serio a cañonazo con estos bichos. ¡Adiós! ¡Dejar sin estatuas! ¡Todo Egipto! ¡Vale! ¡Uff! ¡Cómo se bebe la munición aquí! Vamos a agarre a remastecernos un poquito. ¡Mira! Esta ya está puesta. Esta también falta esta. Esta está puesta. ¿Cuál es la que falta? Todos los objetos colocados. Vale, me vale cuenta. ¡Vámonos! Bueno, llega el punto en el que tenemos que, si seguimos para adelante, vamos al último nivel del juego, que es la Gran Pirámide. Pero... Fijaos, hay una puerta ahí en el lado izquierdo. Tenemos que entrar por aquí. Y vamos por aquí. Y se encontró el lugar secreto. Bueno, hemos terminado el nivel. Este era el nivel de Luxor. Tebas Luxor. Como siempre digo, bueno, pues... Aquí despedimos el capítulo. Mandaros un saludo, agradeceros que hayáis... He echado unos minutos viendo mis vídeos. Agradeceros los que apoyáis series que no tienen mucho tirón, como es esta de series usado en el canal. Y bueno, pues... Dos niveles más nos quedan. Este mismo que hemos descubierto de los jardines, y el nivel final. Iré trayendo la serie poco a poco, seguramente en fin de semana por la mañana. Nada más. Yo me despido. Os mando un saludo, amigos. Cuidado mucho. Nos vemos.